Tengo cicatrices por adentro y por afuera Tengo lo que dices que te quiero a mi manera Y pienso que el amor no es pa' cobardes Tengo una locura, casi pierdo la cabeza Tengo la cordura que me limpia y me endereza Intento, tal vez nunca sea tarde Amor, déjame soñar despierto Que tal vez se apague el tiempo Y nos lleve por el mar el viento Amor, deja que quede encallada En mi alma tu mirada Deja que hable el corazón diciendo Quiero que me lleves de la mano Para estar siempre a tu lado Mantener tu corazón latiendo Quiero que me digas que me quieres Y que pintes mis paredes Con el rojo de tu amor Te quiero Quiero que me lleves Quiero que me lleves de la mano No, no, no Quiero que me lleves Quiero que me lleves de la mano Quiero que me lleves de la mano Listo, perfecto Voy a tomar porque está saliendo el último Gracias Listo, perfecto